La primera jornada de socialización y proyección de investigaciones y estudios acerca de la educación de adolescentes, jóvenes y adultos. Aporte a la investigación educativa para repensar las prácticas en contexto. Vamos a presentar a quien va a coordinar el panel, el doctor Horacio de Mar Ferreira, quien es doctor en educación y licenciado en ciencias de la educación, con especialidad en planeamiento, organización y supervisión educativa. Magister en educación para la formación profesional, postdoctorado en ciencias sociales, realizó estudios y además especialista en currículum y prácticas en contexto, docente investigador por concurso en la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, es adjunto invitado a la Osta de Colombia y también director del equipo de investigación de educación secundaria de la Facultad de Educación Universidad Católica de Córdoba, Unidad Asociada Fónica. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto de poder estar compartiendo hoy este espacio. Un espacio como bien lo definió la señora decana y a quien quiero también agradecer el espacio institucional que nos permitió construir durante todo este tiempo la universidad y el vínculo internacional que también uno pudo desarrollar y concretar a partir de esta tarea en dar, recibir y ver qué pedimos y qué damos. En ese sentido venimos construyendo un proyecto a los fines de poder construir de manera colectiva conocimiento y quienes han participado de los procesos de investigación saben que apuntamos a un modelo nuevo de investigación que es no solamente buscar información sino involucrar a quienes nos dan la información en el proceso de investigación para aprender juntos y ser autores a producciones colectivas que eso fue un poco la característica del equipo y que en estas jornadas queremos compartir. Hoy vamos a compartir los resultados de algunos de estos proyectos y en primer lugar, al primer proyecto con el cual empezamos hemos invitado a Julio Castro que es ex alumno digamos un poco de la universidad pero siempre ha estado acompañando este proceso y muy vinculado a la formación profesional a lo que conocemos como los EDER, los Centros de Desarrollo Local y Regional que tiene la provincia donde se brinda formación en oficios porque ese fue uno de los primeros proyectos que nosotros pusimos en marcha en la mirada de manera conjunta con las áreas de capacitación del Ministerio y los representantes de estas instituciones. Por eso, bienvenido Julio, lo recibimos con un aplauso, él viene como integrante del equipo pero hoy como funcionario también a compartir con nosotros algunas reflexiones y yo me atrevería a decirle que las actualice porque a 10 años, al día de hoy seguro nos va a contar algunas cuestiones que van más allá del texto que ustedes pueden haber revisado en Internet. Julio es licenciado en Ciencias de la Educación, doctorando en Política y Gestión de esta universidad y esencialmente se desempeña como director de Capacitación y Formación Profesional en la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo hoy del Gobierno de la provincia. Siempre toda su vida profesional por acompañarlo y en algunos momentos haber compartido algunos espacios también, su foco estuvo siempre puesto en la formación profesional, en esa mirada. Así que bienvenido Julio y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos y todos. Un gusto estar aquí en la casa donde egresé y también agradecerle a Horacio porque no solo he compartido ámbitos de trabajo sino también él es mi director de tesis del doctorado. Así que, bueno, un gusto a la decana también y a Susana que ha sido mi profesora acá en la licenciatura y también compañera de trabajo en este proceso de investigación. Bueno, la idea es un poco lo que me atraviesa profesionalmente y personalmente, que es la formación profesional. Yo no soy de Córdoba, vengo de San Juan y cuando vine en el año 89 me empecé a involucrar en estos procesos de capacitación y formación y en los cuales, por motivación personal, me fui metiendo en los espacios de reflexión y práctica en lo que hace a esa hoy modalidad del sistema educativo nacional y provincial. Entonces, no es menor que ese proceso, digo, me atraviesa en el ámbito personal y profesional porque cuando decidí hacer la carrera lo hice desde ese lugar que, desde mi experiencia, podía llegar a brindar un proceso de conocimiento y ser artífice de muchos procesos. Eso que Horacio cuenta que en el proceso de investigación se lleva a cabo también fue lo que trajo un poco de luz a procesos que venían históricos en lo que hace a la formación profesional. Y cuando uno lee la investigación se da cuenta a la luz de todos estos años cómo esos procesos han sido muy dinámicos y que atravesaron la institucionalidad de la formación profesional. Córdoba es la única provincia que la formación profesional está en dos ámbitos del gobierno. En el ámbito del Ministerio de Educación y en el ámbito hoy, lo que es la Secretaría de Equidad y Proposición del Empleo. Pero históricamente estuvo en los ámbitos de las carteras laborales. En el año 95, cuando se producen los procesos de transformación y de transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, en Córdoba la formación profesional fue a parar en el 92 a lo que sería el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Media. En ese momento eran los Centros Nacionales de Formación Profesional que interactuaban con los procesos de capacitación laboral que tenía la provincia de Córdoba. En el 95 se produce el proceso de la última transferencia de todos esos servicios y Córdoba en realidad tenía este dispositivo de formación profesional en un ámbito que no estaba siendo reconocido, que era la Dirección de Educación Media y no se sabía qué hacer. Yo en ese momento tenía un cargo docente por el cual me invitan a participar de un programa de capacitación laboral de la Secretaría de Empleo en ese momento y en ese momento el Gobernador Mestre decide transferir esos servicios de formación profesional al ámbito del Ministerio en ese momento de trabajo y producción. Por ende, esa institucionalidad que estaba muy dispersa en el ámbito de la provincia de Córdoba con una complejidad donde se sumaban personalidades y personas y instituciones que interactuaban como eran los centros de capacitación laboral que estaban ligados a la educación de jóvenes y adultos, que también estaban ligados a lo que era la educación no formal que tenía Córdoba. A su vez, los Centros Nacionales de Formación Profesional, toda esa integralidad, que no era integralidad sino que eran instituciones que daban cuenta de acciones en el territorio provincial, pasó constituir lo que hasta el día de hoy son los Centros de Desarrollo Regional y Capacitación Laboral que se encuentran en la provincia de Córdoba. Institucionalidad, que no ha sido fácil durante todos estos años porque ha estado interpelada por los vaivenes políticos. Cuento esto porque forma parte de lo que hoy tenemos en la provincia de Córdoba con lo que tiene el Ministerio de Educación y con lo que tiene hoy la Secretaría de Equidad y Formación Profesional. Creo que es fundamental reconocer esta historia para a partir de ahí entender qué sucede hoy con esta formación profesional. Esta formación profesional también ha sido interactuada con los programas de empleo nacionales que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de Nación y que muchas veces esos programas ayudaban o contribuían a fortalecer esas institucionalidades. Por ende, cuando se denomina a los Centros de Desarrollo Regional, la discusión estaba centrada hacia dónde llevábamos adelante las acciones de capacitación laboral y formación profesional. Si era la mirada pensada desde lo que sería el sistema educativo o si era la mirada centrada en el mundo del trabajo. Hoy tengo desde los años de experiencia en el sistema, creo que el dispositivo de la formación profesional es lo que nos permite vincular y contribuye a articular los procesos, esto tan discutido, de vincular la educación con el mundo del trabajo. Creo que pensar la formación profesional como un dispositivo de vínculo entre la educación y el trabajo es lo que nos va a ayudar a acercar al destinatario a ese vínculo con el mundo del trabajo y los sectores productivos. Por ende, no podíamos desconocer que si ese centro estaba en el territorio vindando una acción que estuviera vinculando la educación con el mundo del trabajo, dudábamos que ese centro no pudiera estar interpelado por los sistemas productivos locales y regionales. Por ende, el proceso de investigación que se llevó a cabo daba cuenta de cuál aceitado y cuál vínculo tenía ese centro con las demandas sociales y productivas de ese contexto local y regional. Por ende, cuando Horacio propone hacer el proceso de investigación en ese momento vinculado a estos centros, en ese momento existían 30 centros que estaban en cada una de las localidades y el territorio. Centros que hacía poco habían llevado adelante ese proceso de transformación y que también hacía poco que se había implementado la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional en la provincia de Córdoba y que en el 2006 se implementa y se pone en juego la Ley Provincial de Educación. Por ende, existían en ese momento este sistema de educación y formación profesional que lo iba a interpelar los marcos normativos. Anteriormente, sólo existían las acciones sin un marco normativo que pudiera regular. Por ende, cuando dice el proceso de investigación educación no formal, hasta ese momento la formación profesional se encuadraba en los procesos de educación no formal, sin tener en cuenta que ya estaba en presencia la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional. Por ende, esto es un punto importante para decir hoy qué sucede con el sistema de formación profesional. Si en ese momento encuadraban los procesos de capacitación laboral y formación profesional en lo que se denominaba educación no formal, hoy lo deberíamos pensar ya como una modalidad del sistema educativo. Que también, ustedes luego van a escuchar el proceso de investigación en lo que hace la educación de jóvenes y adultos que hoy también la estamos pensando como modalidad del sistema y no como un lugar que también en el proceso de investigación se denominaba como compensatoria de las políticas educativas a la formación profesional. Por eso digo que a la luz de hoy, ese proceso hoy lo podemos ver desde los marcos normativos y desde las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Córdoba. No ha sido fácil ese proceso porque la lógica de estar en un área del gobierno de Córdoba que tiene que interactuar con otras áreas del gobierno provincial nos lleva a replantear esa lógica de vinculación, de articulación y de complementación de los sistemas. Decir que esté en un ámbito de trabajo no hace que sean más o menos pertinentes las acciones de capacitación. Cuesta mucho pensar y atender demandas de los sectores productivos y locales de desarrollo regional. A nosotros nos acerca la mirada del mundo del trabajo porque uno dice por el hecho de que estamos en un área que se denomina empleo o que se denomina trabajo eso nos puede dar cercanía o pertinencia a las demandas de ese mundo productivo o laboral. Y el hecho de que también estemos en un lugar que acerca las políticas de empleo también el destinatario de las acciones está vinculado a esa mayor cercanía de esa posibilidad de inserción en ese mundo del trabajo. Pero no podemos desconocer que si hacemos esa acción aislada de un sistema educativo esa empleabilidad que es el objetivo final que tiene el proceso de formación profesional no lo vamos a alcanzar. Porque creo que todos los que estamos acá reconocemos que hoy el mundo del trabajo nos exige cada vez más la escolarización obligatoria de las personas. Por ende, cuando digo complejo, es pensar que ese vínculo no es solo con los sectores productivos y laborales, sino también con el mundo de la educación, con el sistema educativo formal. Hace poco la provincia constituye, digo hace poco porque en el 2015 el gobierno provincial, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley en la legislatura para constituir un sistema provincial de formación profesional y capacitación laboral. Sistema cuya ley se aprueba en el 2015, la ley de 1252 lo cual permite articular estos procesos de política nacional y provincial y de acciones del Ministerio de Educación con lo que es hoy la Secretaría de Promoción del Empleo. Esa ley creo que da cuenta de esa posibilidad de vínculo fundamentalmente entre las instituciones pero también creo desde mi experiencia que es fundamental que no solo que exista la ley sino también que existan las instituciones que permitan articular o complementar las acciones. Hace poco también con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hemos firmado un acuerdo para llevar adelante todos aquellos programas que tiene el gobierno nacional con la provincia y con el área de educación de jóvenes y adultos y el área de educación técnica y formación profesional estamos llevando a cabo las acciones de capacitación en la provincia. Digo esto porque siempre tenemos que pensar en el destinatario final en el cual van orientadas las acciones de capacitación. Siempre nosotros cuando diseñamos políticas nos sentamos en un lugar de escritorio y a la hora de transitar por los lugares donde los efectores de política sabemos que existen personas que por allí no tienen trabajo tenemos que reconocer que nuestra lógica del escritorio va a interpelar las necesidades de ese territorio y eso es lo básico a la hora de pensar en una propuesta curricular y a la hora de pensar una acción de capacitación. ¿En qué contribuyó esa investigación? Por un lado, en ese momento cuando dije 95 que es el proceso de la ley también y el proceso de investigación nos ayudó a fortalecer la institucionalidad dando cuenta de ese vínculo de los centros de desarrollo regional con las localidades y las regiones en las demandas productivas y nos arrojó la posibilidad de pensar la oferta de capacitación con una oferta más cercana a esas demandas y nos ayudó a constituir un catálogo de certificaciones que iba a retroalimentar las certificaciones nacionales y el catálogo nacional de educación técnica y formación profesional. Esto digo porque pensar una política a nivel local también significa pensar una política a nivel nacional y articular con los marcos normativos. Hoy, ese proceso de investigación también lo podemos ver que contribuyó a fortalecer a la gestión directiva e institucional porque de ese proceso de investigación pudimos hacer con la universidad un curso para directores y responsables de los centros que contribuyera a gestionar sus procesos de capacitación en el territorio. Por ende, nos permite vincular el proceso de investigación a la práctica que hacían en ese momento tanto docentes, directivos e instructores de los procesos de capacitación como así también a la institución que en ese momento era la dirección de capacitación y formación profesional. Todo esto creo que a ustedes los pone en un desafío que a la hora de pensarse como educadores y como investigadores es necesario que esa investigación llegue al lugar que permita iluminar esas prácticas que permita interpelar la práctica cotidiana de los que estamos en la función pública y en los que estamos en la tarea de educar y de formar al otro. Nos ayuda a repensar qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo lo que hacemos. Cuando dije que el proceso de la institucionalidad de la formación profesional me atraviesa a nivel personal siempre puse en juego que lo que yo quiero hacer es lo cual me tengo que formar y si lo que yo me formo contribuye a un otro qué mejor, qué cercano está esa política de la cual está escrita seguro en una ley o está escrita en un documento cuando llego y digo estoy dando un curso y estoy llegando a 20, 30 personas que mejoran sus condiciones no sólo de empleabilidad sino que lo interpela en su profesionalidad. En decir y en dar cuenta de que a lo mejor el curso cuando digo que la formación profesional es un dispositivo de vínculo entre educación y trabajo contribuye a que el sujeto se piense cuando no tiene la escolaridad en poder volver al sistema. Digo esto porque es la clave para decir que el curso no es sólo la posibilidad de empleo. Yo creo que estamos lejos de decir que el certificado de gasista es igual a ser instalador gasista igual empleo. Hoy con las discusiones que tenemos por lo menos si ese curso lo interpela al sujeto para decir el que no tiene la secundaria puedo volver al sistema para terminar mis estudios o puedo contribuir a que otro se acerque a hacer esa acción de capacitación creo que lo que estamos haciendo gestión pública contribuye y ayuda a que nuestra acción está llegando al lugar que tiene que llegar. El objetivo hoy de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo es fortalecer y complementar las lógicas del territorio con las demandas locales y regionales interpeladas con las otras áreas de gobierno ya sea con el Ministerio de Producción e Industria ya sea con el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Ministerio de Justicia no es menor que hoy las acciones también están focalizadas en las áreas de gobierno que atienden a grupos o colectivos vulnerables como son las personas privadas de libertad como son los jóvenes en conflicto con la ley penal o las personas en situación de adicciones digo esto porque las acciones de formación profesional no se centran solo en el vínculo o en la posibilidad de empleabilidad para personas desocupadas sino también para grupos vulnerables y ese dispositivo también tiene que llegar a esos lugares por ende a la luz de lo que Horacio planteaba creo que es importante pensar estos procesos de investigación con las prácticas de que cada uno de ustedes están llevando o ponen en juego o van a poner en juego en el futuro profesional muchas gracias aplausos